La agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, señaló a Enedina Arellano Félix como la primera mujer en liderar a uno de los cárteles de las drogas más poderosos de todo México. Enedina, apodada como la Narcomami, es la hermana de los capos que mantuvieron una encarnizada rivalidad con Joaquín el Chapo Guzmán, asumió el control de la organización criminal por petición de la familia. Las autoridades la tuvieron en la mira, a lo largo de muchos años, debido a que era la responsable de administrar y blanquear las ganancias que obtenían sus hermanos por sus actividades ilegales. Sin embargo, poco a poco se fue metiendo a mover, las redes del cártel de Tijuana, aunque trató de cuidar sus movimientos, para pasar desapercibida ante la Procuraduría General de la República, PGR. No fue hasta que en los reportes de la propia DEA y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se señaló a Enedina de ser la cabeza de la organización criminal y que debido a su labor como líder del cártel logró que se extendieran sus operaciones a Centro y Sudamérica. La historia poco conocida de Enedina es la de sus sueños de juventud, antes de que su familia la presionara a integrarse al oscuro negocio familiar. Las personas allegadas a Narcomami la recuerdan como una mujer hermosa que como todas las jóvenes de Sinaloa aspiraba a ganar un cercamen de belleza. Se dice que era seductora, perspicaz y de carácter fuerte, cualidades que le permitieron concluir su carrera de contaduría en Guadalajara, y posteriormente, ser la primera mujer en México en encabezar un cartel. Con información de 1-1 on Jalisco y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.